Encontrar esas buenas cosas y los buenos servicios, a veces no tenemos un buen seguro de salud porque no sabemos a dónde buscarlo o creemos que no lo podemos pagar porque no tenemos una muy buena asesoría y justamente les vamos a recomendar a los mejores, nuestros amigos y aliados de CR Insurance Group, ellos te pueden ayudar en todo lo que tú necesites para elegir la mejor opción para tu seguro de salud. Así que si ustedes están buscando un buen seguro de salud, también tienen muchísimos planes de cuando, bueno, uno no quiere que le pase absolutamente nada malo, pero tienes que prevenir y estar preparado para esos momentos de una enfermedad, ni Dios lo quiera, ellos también tienen todos esos planes o si se quieren preparar para ser agentes y trabajar en esta área de salud, pueden llamar a los mejores a CR Insurance Group al 786-533-0150 y ahora que empieza el nuevo periodo de enrolamiento en el próximo mes, ellos pueden ayudarlos con todo ese proceso de volver a hacer el enrolamiento nuevamente. No es que hay personas que dicen, no, si ya yo me registré el año pasado. No, tienes que volver a hacerlo, hay cosas que cambian y es posible que también tu cobertura cambie porque tu vida no es la misma del año pasado. Así que hay que llamar al 786-533-0150 y también pueden preguntar por Aidy Molina porque Aidy está siempre con nosotros aquí en los programas, ha estado súper ocupada en estos días, pero vamos a tenerla el próximo miércoles y jueves hablando de esto, de CR Insurance, de todos los planes de seguros de salud, planes de Medicare, de Obamacare y lo que ellos apoyan a la comunidad porque es muy bonito saber que tenemos aliados responsables que estés preparados y que te pueden asesorar. ¿Qué piensa Giovanni de este tema de los seguros de salud y de esta asesoría? Excelente, pero tú sabes que me quiero, qué bueno que tengamos toda esta gente, porque todos estos como Carlos, tremenda persona, Carlos Rodríguez, el dueño de CR Insurance, que son personas triunfadoras, que empezaron un día a un proyecto y que hoy son unas empresas que tienen 1.200 empleados. Ahora, quiero en la parte de él que es interesante, de verdad, cuando tú hablas con él, de verdad que me da muchísimo, porque qué bonito es ver una pareja, así empezamos mi esposa y yo, un negocio en el año 93 y gracias a Dios nos ha ido de maravilla. Y creo que todo eso que están diciendo es bien importante porque es como uno puede triunfar. Es la forma de tener la, ¿cómo se dice?, la mente abierta, ¿no? Porque allá adelante hay un montón de tropiezos, pero uno tiene que estar claro en lo que está haciendo. Y que sobre todo que cuando tienes todo lo que Giovanni ha dicho anteriormente y se suma que tienes un excelente equipo de trabajo, pues definitivamente no hay problemas sino situaciones que se pueden resolver. Y aclaro una cosa que él está diciendo del dinero, o sea, hay muchísimas empresas que te colaboran. Yo recuerdo que en el año cuando nosotros empezamos, una vez me acerqué a una persona porque yo trabajaba en un restaurante en el año 89 y nos acercamos para decirle cómo yo abro un restaurante. O sea, yo quería empezar mi propio negocio y me dice, bueno, el manager tiene que tener por lo menos 60, 70 mil dólares para poder empezar. Y dice, bueno, yo no puedo empezar con esa cantidad de plata. Tú sabes que desde que tenemos el camión hemos asesorado por lo menos a 4 o 5 personas completamente desde cero, o sea, hasta que tienen el camión. Que pensaban que no era imposible. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes 70 mil pesos, tú no abres un negocio así de, o sea, tú abres otra cosa. Ahora, en el dado caso, nosotros, cuando empezamos el negocio de nosotros, que lo empezamos en el año 92, yo me acuerdo que empezamos como con 6 mil o 7 mil dólares nada más. O sea, una cosa tan pequeña que se nos fue creciendo a medida que fuimos evolucionando. Excelente. Estamos muy motivados. Yo creo que mañana, además de que vamos a tener unas donas, porque le estaban hablando de ese tema de que mañana hay que darle premio a las personas y todo eso. Bueno, mañana vamos a tener donas en YBC Printing, así que no se imaginan de dónde hay, donas and shakes. Totalmente. Bueno, y también antes de irnos, queremos recomendarles si usted necesita una asesoría de inmigración al abogado Nicolás Aguado, de Aguado Immigration Firm, en el 305-444-8886. Sus oficinas están localizadas en el 250 Catalonia Avenida Suite 500, en la ciudad de Jualquejo. Vamos a tenerlo también el próximo miércoles y jueves, hablando de todos estos temas de inmigración que definitivamente son parte de nuestro sueño americano. Me despido, los acompañó Wendy Pineda y siempre con nuestra frase, Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.